We're going in for the armed robbery, just occurred 7701, awesome Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Los trabajos y los palos en el closet En el sistema pa' chingarte 512 Estos cabrones quieren matarme Quizá mañana puede que mi alma repose O me choteen y despierten en la Fede Hay trescientos mil en el clavo de la Mercedes Cogele y renuncia Nunca olvides que soy el diablo que hace que en el infierno te queme Guile, guilerito Tú mi modelito Yo soy tu Pablo, tú mi patico Mami, qué rico Tú me chingas bien rico Pa' no venirme 512 me medico Guile, guilerito Tú mi modelito Yo soy tu Pablo, tú mi patico Mami, qué rico Tú me chingas bien rico Pa' no venirme 512 me medico Te quito el panty y te pongo de lao Te lo meto en el piso como de los coces Ha cerrado Y como la tira de ella y cojo te lo dejo enterrado Me vengo sin irme pa' ningún lao Yo soy tu chapo, tu tatito es mi federal Tengo carajas que te doy puro un piquete batear Prendo como te gobernador y tú empiezas a fumar Chingamos con vista al mar Su cuerpo es naturaleza Muerte y belleza con delicadeza Ella es mi reina y su alteza no sale de mi cabeza Ingresa el bicho mío y tú lo procesas Tu tatito apretadito como si estuvieras presa Te dan barrio con ciros de fresa Siempre nos comemos nunca encima de la mesa Yo soy tu mario, tú la princesa Yo te rompo todas sin romperte las promesas Te trago unos juguetes del sex shop de pincheri Y hoy chingando hacemos la quinta parte de Toy Story Brrr, ese culo es Tommy Este bicho es body Juntos nos parecemos a J-Lo y a Ale Rodri Quile, quilerito Tú mi modelito Yo soy tu tolo, tú mi patico Mami, qué rico Tú me chingas bien rico Pa' no venirme 512 me medico Quile, quilerito Tú mi modelito Yo soy tu tolo, tú mi patico Mami, qué rico Tú me chingas bien rico Pa' no venirme 512 me medico Ese culo está bien exagerado Yo te corteo lo que sea, estamos coronado A ti nunca te lo saco, me quedo pegado Y cuando terminamos los días levantado Y mami, tú eres mía Igual que toda la mercancía Y tengo los títeres cazando de día Y mandando kilos por la avería Y yo pensando en ti Gastando lo que hice Envuelto con tus kisses Enamoro de ti, tú das como te lo dices Tú sabes que yo hago que tú crecerices Sé que eres calle herida y son mis raíces De pasarela Juro que es de novela si es por ella Nos dejamos ver Y se roba la escena Es como una condena Soy mayor y ya me puse a prender El trabajo y los palos en el closet En el sistema pa' chingarte 512 Estos cabrones quieren matarme Quizás mañana puede que mi él me repose No me choteen y despiertes en la Fede Hay trescientos mil en el clavo de la Mercedes Coger y renunciar Nunca olvides que soy el Dios lo que hace Que en el infierno te queme Quile, quilerito, tú mi modelito Yo soy tu Pablo, tú mi patico Mami, qué rico, tú me chingas bien rico Pa' no venirme 512 me medico Quile, quilerito, tú mi modelito Yo soy tu Pablo, tú mi patico Mami, qué rico, tú me chingas bien rico Pa' no venirme 512 me medico La olea Ua, ua Anuel